Empeñar con lealtad y patriotismo el cargo de alcalde para el que habéis sido directa y popularmente electo, ser fiel a la constitución política de la república, respetar y cumplir las leyes del país y defender la autonomía municipal. Habiendo jurado el señor alcalde, le vamos a dar posesión de acuerdo a las leyes y al artículo 174 del Código Municipal, le hago entrega de la barra de milicias que nos representa como alcalde para el periodo 2012-2016. ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias!